No quiero que hagas nada diferente Quiero que me quieras como tú me quieres Como lo haces siempre Quiero que me entiendas porque estoy aquí Los labios, tu manera de besar Tú te lo buscaste, Joseca, vamos a entrar a la fuerza, ¿me entiendes? Vamos, muchacho Escuchaste, reconoce la voz Es Brandon y su gente, si te encuentran aquí Te van a querer llevar a la cárcel, tienes que irte Sí, me voy a ir Pero contigo Yo sé cómo salir de aquí sin que nos vayan Vamos, revisa la casa de arriba, majo No nos vamos a ir aquí sin encontrar la victoria de la garza ¡Muébase! ¡Vamos! ¡Busca, busca por allá! Por supuesto que yo le tenía que decir sus tres verdades Y ahí la de que comiendo en el suelo como lo que es un animal rastrero Neti, pero no debiste haber ido sola ¿Por qué no me esperaste? Mira, ya sabemos cómo es Fedra y te pudo haber lastimado Pero es que esa mujer ya no nos va a volver a hacer daño Ni a ti, ni a mí, ni a mi sobrina Marianela Ya no Esa mujer se va a quedar refundida en la cárcel por el resto de sus días Sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Ángela! ¡Ay, por sanatorio bendito! ¿Por qué? Cada vez que viene esta mujer se nos va a la luz Aunque todo indique lo contrario Todavía no han vencido a la maldad Esta volverá de nuevo con más fuerza El dragón de fuego no se va a detener y va a cortar cabezas Todas Todas corren peligro ¡Ay! Aquí lo veo muy claro Tiene una cicatriz en el rostro Y ese hombre Está regresando de la muerte Esa mujer lo sabía La maldita bruja me lo advirtió Tengo que salir de aquí Tengo que volver a hablar con esa mujer Nunca olviden que la mejor arma contra el miedo y la maldad Es el amor ¡Ay, Toria! Esta señora me pone muy nerviosa ¿Tú? ¿Hay una mujer que ha llorado toda su vida por ti? Ay, que está haciendo un gran sacrificio por ti Tienes, tienes que volver al lugar de todos tus miedos y Tu familia te necesita más que nunca ¡Ay, Ángela! ¡Ya! No asuste a la muchacha Siempre que vienes para darnos malas noticias No hay que ser ¿Dónde está el... El recado que le dejaron a Nettie hace unas horas? Aquí está La dirección del lugar ese que... ¡Ay! ¿Y usted cómo supo? ¿Y todavía le preguntas, mami? Pues seguramente se lo dijo un espíritu del más allá ¿Eh? A ver Nettie Nettie, vamos No, no podemos perder más tiempo ¿Eh? Esta noche Antes de que suenen las doce campanadas Un hombre justo va a necesitar de tu ayuda Ay, solo... Solo tú puedes salvar al... Al verdadero amor de María Nela ¿Yo? ¡Oh! ¡Qué susto! La primera vez en mi vida que entré en una casa por la ventana Bueno, me imagino que tú ya debes de estar acostumbrado Que... Que no te da miedo ¿Crees que si me diera miedo lo haría? No, no Claro que no Bueno, voy a darte lo que te he prometido Mira Son las joyas de Fedra Curiel Dudo mucho que las vaya a usar mientras esté en la cárcel Y bueno, yo pienso que tú las puedes usar Para ayudar a la gente que más lo necesita Sabes que eres una mujer de gran corazón con todo Y que aparentas lo contrario Digo porque a veces te portas como Si estuvieras peleando contra el mundo Por detrás de esa poza de mujer dura Se esconde una mujer llena de miedos Que se muere de ganas de volver a creer en la gente En el amor ¿Y qué? ¿Vas a volver a besarme? Estaba muy preocupado por ti, Victoria Victoria Te pido mil disculpas Por no haber impedido que Mauricio te sacara de la casa Perdón De no haber sido por Jorge Yo no hubiera sospechado nada Precisamente fue él quien me pidió que llamáramos a la policía No, no, tranquilo Ya no hay nada de qué preocuparse Gracias a Dios no ha pasado mayores Mauricio ya está en manos de la policía Y yo me encuentro perfectamente Siendo así, yo mejor me retiro a descansar Estoy agotado hace un día muy largo Gracias, Jorge Que pasen buenas noches Gracias Gracias ¿Por qué te has ido con el hirio de plata? También te llevó a la fuerza ¿Te lastimó? No, Jorge El hirio de plata fue el que me rescató Él... pues él es un amigo ¿Qué dices, hermosa? Es un ladrón que persigue la policía desde hace meses No, no Yo te aseguro que es una muy buena persona Mira, bueno, ya lo importante es que estoy bien Y que no me pasó nada Ay, de verdad, perdóname por la angustia que les hice pasar Bueno, ya viste a mi tío Bueno, me imagino que Manuel estaba mucho peor, ¿no? ¿Emanuel? Sí Para nada, ni caso En ningún momento se preocupó por ti Tu tío le llamó al móvil mil veces, le dejó varios recados y ni contestó ¿Los ignoró? Manuel desapareció justo después de cenar Y todavía no se ha reportado Esto hay que cerrarlo, ¿no? Ya está Hay que cerrarlo A ver ¿Eh? Ay, qué ternurito No, es perfecto, señor Perfecto Bueno, fue una idea media loca, como tú dices No, no, no No, no, no Qué bueno que te gustó Bien Bien, las lucitas tú las diseñaste, ¿no? Todo, todo Estás más zafado Claro, claro Que bien En vigilar cada uno de los pasos de tu cómplice Yo sabía que muy pronto Ibas a aparecer por aquí, Ruiz y de Teresa Te estás equivocando con ese plan Por favor, o sea, por favor Qué descaro Todas mil cosas más feas A ver, déjame pensar Déjame recordar ¿Qué tal la vez que te ayudo a organizar a mi hermano la hiperdespedida de soltero Para que pudieras meterlo bajo la cama? Y bueno, ya si no pudiste seducirle a tu problema, ¿no? Porque bien dormido te hiciste ¿Qué? O sea, no tienes las facultades, amiga Ay, por favor Ni me lo recuerdes Ni me lo recuerdes, por favor Por más que intenté Por más que hice No, no funcionó No funcionó No fue el alcohol, cuñiz Manuel estaba demasiado enamorado de la gorda Lo único que hizo fue dormir Entre ronquido y ronquido repetí el nombre de la gorda Marianela Mi gordita hermosa Idiota Qué desagradable, o sea Ya sabía que vosotras estaban detrás de esa cochinada Pero gracias Muchas gracias por confirmármelo Señor Moreno, qué pena me da Se nota que sigue siendo un niño Jugando a los policías y ladrones No todo es un delito en la vida, señor Hay que cambiar ahí la estructura Me asociaba aquí con mi buen amigo Para abrir este negociazo Sí Es más, abrimos en un par de días Y todos están invitados a venir a tomar una cervecita Señor, con la familia, por favor Claro, claro, por supuesto que voy a regresar Pero solamente que con una orden de allanamiento Para revisar hasta el último rincón Y ver qué tan legal es este negocio ¿Son los papeles? Sí Señor, miren nada más que preparados Revisen todo lo que quieran Los papeles, muy bien Lo que quieran, ¿eh? Lo que quieran No tenemos nada que esconder, señores Adelante, están en su casa Muchachos En su casa Adelante, no me dejen ni un solo hueco por registrar Ni un hueco, pues Vamos a ver qué son Miren nomás esto, comisario Miren Es un collar de perlas Esto debe valer una fortuna ¿Me quieres explicar qué hace un collar tan fino Tirado en el suelo de tu negocio Cuando todavía ni siquiera lo abren al público? Y entonces, Ruiz y de Teresa ¿No me vas a decir que hace un collar tan fino como este en el suelo de tu negocio? ¿No es tuyo? No, ¿qué pasó? Que se quedan mudos Los dos están detenidos hasta que la dueña de este collar aparezca Así es Estoy de acuerdo ¡Mis perlas! ¡Ay! Por fin apareció mi collar de perlas en Antonio Bendito Gracias, muchas, muchas gracias A ver, celebridad ¿Qué está usted haciendo aquí con la medium? Lo que pasa es que se me perdió mi collar Se me perdió Y entonces fui por Ángela Porque estaba muy preocupada Y ella como es medium, ¿no? Y ella pues acude a sus espíritus para saber las cosas Pues ella me estaba ayudando y me dijo que estaba aquí ¿Y de cuándo acá, Nettie? Tú tienes un collar de perlas ¿Y cómo fue que vino a dar a este lugar, eh? Ay, bueno, este collar Es una de las joyas que me dejó mi difunta hermana Eva Y se me perdió aquí porque... Porque Nettie estaba ensayando Es que va a cantar esa contra T para el día de la inauguración ¿Ya sabes? ¡Claro! ¡Eso es! Sí, sí Lo que pasa es que también por eso me puse mis joyas y vine en perifollada Porque pues un artista de mi nivel, ¿verdad? Tiene que cerrar un contrato como debe de ser, ¿no? Sí, de hecho estuvimos toda la tarde juntos, ¿verdad? Aquí ensayándole Qué bonito canta, ¿eh? Padrísimo Qué bonito canta Entonces me imagino que por eso ninguno de los dos se enteró de que Victoria estuvo en peligro Y fue rescatada por el Lirio de Plata ¿Cómo? ¿Qué? Yo no sabía nada Uy, Ángela Si tú eres medio, ¿por qué no me dices esas cosas? Bueno, no, no, no todo me llega Bueno, pues ya apareció, ¿no? Apareció la dueña Así que me imagino que no hay motivos para llevarnos presos, ¿o sí? ¿Sabe el gusto que me da verlo aquí en el jardín Recibiendo los rayos del sol que tanta falta le hacen para no verse tan pálido? Sí, caray Bueno, y hasta había olvidado lo que era sentir este calorcito tan rico por todo el cuerpo Bueno, hasta me siento raro, ¿no creas? Si mi sobrina Marianela estuviera aquí y me viera Pues no lo podría creer La única imagen que ella tiene de mí es encerrada entre las cuatro paredes del sótano Pero no llores, por favor Marianela te envió a nuestras vidas para traernos alegría Y lo hiciste Gracias a ti Esta familia tiene esperanzas de salvarse La luz y la Teresa ya no estamos condenados a la desdicha Es que, es que no sé si estoy haciendo bien o mal Tengo tantas dudas ¿Dudas acerca de qué? Si te refieres a ese reptil ponsoñoso No debes vacilar ni por un momento ¿Haciste lo correcto? Porque hace años que esa mujer debe haber salido de esta casa rumbo a la cárcel Solo hiciste justicia No, no Es que no se trata de Fedra Sino de Manuel Cuando yo Es decir, cuando Marianela se fue de aquí Lo he hecho pensando que Manuel Lo había traicionado Y no, no fue así Y Litia y Cristel Le pusieron una trampa para separarla de él Y yo caí ¿De qué trampa estás hablando? ¿Qué quieres decir? Ellas querían hacerme creer que Manuel no me quería Querían que yo Querían que Marianela lo dejara Y bueno, yo lo di Lo di, lo di, lo di Pero todo era mentira Todo era mentira Porque Manuel sí me amaba Sí me amaba Bueno Bueno, a Marianela A Marianela Él siempre me quiso Y me sigue amando No ha dejado de quererme ni un solo segundo Pero, pero, pero ¿De qué estás hablando? Que no te entiendo nada Y luego los chocolates Yo, yo, yo pensaba que era Manuel el que los envenenaba Pero no No, no era Fedra Y era Bernardo Los que querían matarme Bueno, digo, digo a Marianela Yo lo culpé a él Culpé a Manuel Y llegué a odiarlo Llegué a odiarlo Con todas mis fuerzas Pero también lo amo Maríanela lo ama Es que lo amo con todas las fuerzas de mi corazón Cálmate, hija Cálmate Como no me di cuenta Desde el primer día Que te vi llegar Tú eres Marianela Ruiz y de Teresa Tú eres Mi sobrina, Marianela Ay, tío Por favor, perdóneme por haberle mentido Usted no se lo merecía Y yo Debí de haberle dicho toda la verdad En cuanto regresé después Ay, no tienes que explicarme nada, hija Ni tampoco disculparte Tú hiciste bien en proteger tus secretos Es que Era la única forma de mantenerme Salvo de Fedra Curiel Es que si la gente se entera de esto Sería muy peligroso para mí Cuentas con mi silencio, hija Pero ya no tienes nada que temer Esa serpiente maligna Está fuera de nuestras vidas Y nosotros Nos vamos a encargar De que no vuelva nunca Usted conoce a esa mujer Tanto mejor que yo Fedra Va a hacer todo lo posible Por salir de la cárcel Y vengarse de mí De Marianela Porque mucho más de una vez Ha tratado de matarme Sí También ha querido deshacerse De mesa maldita Lo ha intentado por más de 25 años Y no ha podido Y tan duco contigo va a poder Yo te juro Que si esa pecora venenosa Vuelve a esta casa A intentarlo todo con su maldad La mato, Marianela La mato antes de que pueda cruzar Por la puerta Y te lo digo en serio La mato No, tío Usted no puede matarla Porque terminaría en la cárcel Y eso no sería justo Eso no lo voy a permitir Nunca, ¿me escuchó? No voy a permitir Que Fedra Curiel Lo convierta en un asesino Solamente en algo Tienes razón Todavía es muy peligroso Que se sepa tu secreto Y, mija ¿Quién más lo sabe Aparte de mí? Los angelitos guardianes Nettie, Gretel Brandon, Doris Delicia Y bueno, por supuesto Mi amigo Jorge Que ya se ha de imaginar Que se está haciendo pasar Por el marido de Marianela Para evitar cualquier tipo de sospecha Bueno, y también lo saben Gladiola y Oliver Bueno, bueno, bueno Pero ya lo sabe casi todo el mundo Nada más te falta publicarlo En el periódico ¿Pero qué manera es esa De guardar un secreto, caramba? Bueno, todos ellos Son personas que me quieren mucho Confío plenamente Y van a protegerme siempre ¿Brandon? Brandon Brandon, ¿qué pasa? Estoy que me lleva A la fregada, Marianela Tuve que asustar A Fonseca y a Garduño El corrupto De su abogado El licenciado Ordaz Lo sacó de aquí hace unas horas Tranquilo, Brandon Tranquilo, mira Yo te aseguro que Bueno, es que también Me acabo de enterar Por el comisario Tejeda Que Izquierdo se declaró Responsable de falsificar Los pagarés Limpió de toda culpa A Fedra Curiel Diciendo que él tuvo la culpa Y que ella no estaba enterada De nada Ay, Dios mío ¿Eso quiere decir que? Sí, sí, Marianela El comisario Tejeda Está a punto de Pues de soltar a Fedra Curiel ¿Qué está pasando, hija? ¿Por qué te pusiste así? Fedra Curiel Va a salir de la cárcel ¿Qué? Además, eso no puede ser posible Esa pécora del mal Tendría que pasar El resto de sus miserables días En prisión Voy por mi devolver La voy a esperar Pistola en mano Para impedir Que ponga un pie Dentro de esta casa Yo voy a impedir Que Fedra Curiel Salga de la cárcel A como del lugar Se lo prometo, tío Créetelo Sí, sí, ya me enteré Qué bueno que estás En la pensión Escúchame muy bien Ve a mi recámara Y toma los documentos Sí, sí La investigación que hizo mi papá Y las pruebas que tengo En contra de Fedra Todo está ahí Ya sabes dónde Perfecto Perfecto Nos vemos a la oficina Del comisario Tejeda Sí, salgo en este momento Para allá No quiero que seas La mujer más bella No quiero que enciendas Cada madrugada Un millón de estrellas No quiero que seas Un amor perfecto Un amor perfecto